Cuando no la necesitas, lo único que tienes que hacer es limpiar el depósito de agua y cambiar el agua. Aquí tenemos otro tipo de cultivos, como son pimientos, como son tomates serris, que esto lo que demuestra es que se puede hacer en hidroponía cualquier tipo de producto. O las famosas fresas, que son las que hoy han salido en casi todos los medios de comunicación porque la ministra estuvo ayer por aquí y se hicieron las fotos comiendo fresas. Lo vuestro es más fácil de enseñar aquí en Espoabro porque en otros sitios venden conceptos, venden ideas, venden productos no palpables, pero lo vuestro es bastante fácil. Aquí está delante el producto final que se puede ofrecer. Sí, lo nuestro es mucho más sencillo porque nosotros lo que vendemos es una tecnología de hidroponía, que es un cultivo sin suelo, en el cual es un recirculante que lo mismo se puede hacer en grandes extensiones de terreno o como se está viendo aquí, que son partes domésticas en las que tú puedes tenerlo en tu propia casa. Por parte de Gogarsa, ¿qué nos puedes contar? Gogarsa es una empresa de estructuras de invernadero, la cual nos dedicamos con el conocimiento que tenemos de estar al lado de la agricultura durante más de 50 años. Nosotros lo que tenemos es una empresa que se dedica a hacer estructuras diseñadas a las necesidades climáticas de cada uno de los países en los que estamos trabajando. Al final, para llegar a tener una competencia con otros mercados, lo que tenemos que tener es una estructura en condiciones para sacar un máximo de productividad. En eso es lo que Gogarsa está trabajando, en conseguir estructuras con un control climático casi perfecto, con una buena ventilación, con una buena humidificación, en el cual consigamos que la planta lo dé todo en la producción y conseguir las producciones que se están consiguiendo en otros países como Holanda, que al final es lo que tendremos que llegar para no pensar en que nuestra competencia puede venir de más para abajo. Yo siempre he pensado que la competencia viene de más para arriba, viene desde Holanda, no viene desde Marruecos. Entonces, nosotros tenemos que luchar por tecnificarnos, que es como únicamente llegaremos a ser competitivos en nuestro mercado. Antonio, por último, ¿estás contento cómo está avanzando la SPA, o está viniendo gente, se están interesando? Bueno, estamos en el segundo día, no está viniendo la cantidad de gente que yo me esperaba, pero sí se está viendo bastante gente, por lo cual, hasta que no se acabe la feria, no somos capaces de saber valorar el tipo de público que ha venido, si ha sido profesional o no, pero de principio estamos contentos como está yendo la feria. Nos vamos ahora, acompáñenos hasta el stand de Cajamar, una entidad financiera de nuestra tierra, una de las potencias en el agro almeriense, que también ha presentado sus productos, la tarjeta Agrofuerte, y que ha contado con una amplia representación de sus responsables en estos días de feria. Bueno, y dentro también del mundo agrícola, siempre hablamos de lo importantes que son las entidades crediticias, hablamos de cómo son las cajas de ahorros y lo que aportan y lo que permiten, y una, evidentemente, de las más importantes, si no la más importante de Almería, siempre es Cajamar. Hoy hablamos con su presidente, con Antonio Pérez Láos, que nos va a contar un poquito su presencia aquí en la Expo Agro y las pretensiones que han tenido. Presidente, buenas. Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poquito la idea que habéis traído aquí a Expo Agro en un año también muy importante para vosotros, porque estáis avanzando en muchos aspectos. Bueno, en primer lugar, quiero hacer una matización, ha dicho cajas de ahorro, somos caja rural, no tengo nada contra las cajas de ahorro, somos entidades jurídicamente distintas, pero bueno, en muchas cosas coincidimos también en nuestra actividad. Y nuestra presencia aquí en la Expo, pues bueno, es continua y permanente, desde su inicio hasta la actualidad, lo que demuestra nuestro compromiso con el sector agroalimentario, que es precisamente nuestra especialidad. El mundo financiero, pues consta de varios tipos de entidades, bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito cajas rurales, y nosotros que estamos en este sector, nuestra especialización precisamente está en el sector agrario, en este caso ya por el sector agroalimentario. Por lo tanto, vuelvo a repetir, que nuestra presencia aquí viene dada por esa vinculación y ese compromiso que tenemos con el sector. Solemos decir en nuestras intervenciones, generalmente, que nos consideramos como parte del ADN del campo. Por lo tanto, en esta idea, pues, estamos aquí una vez más. Un ADN del campo que se demuestra también, el último informe que presentaba también Cajamar, hablaba de la necesidad, lo mismo que decía el gobierno, de renovar instalaciones y demás, y en eso es importante que haya crédito, que haya una posibilidad de afrontarlo, y, bueno, pues, es algo que ofrecía, ¿no?, y que recordaba Cajamar, que está muy cerca de todos los agricultores que lo quieren hacer. Bueno, la necesidad de renovar eso es permanente en toda la actividad de la vida. Anteriormente, hemos tenido un acto, que es el motivo de mi presencia aquí hoy, con relación al Parque Científico y Tecnológico, el PITA, y sobre el tema de la innovación, y decíamos, todos llegábamos a la conclusión, de que es imprescindible la innovación. La innovación, de alguna forma, es mejorar lo que hay, cambiar la naturaleza de las cosas, introduciendo una novedad. Por lo tanto, año a año, día a día, hay que mejorar la estructura de Invernadero. Desde el iniciar aquel tipo de parral, se han ido haciendo evoluciones, y, bueno, hasta conseguir una mayor técnica y una mayor productividad, y con ello una mejor competitividad. Efectivamente, estos cambios tecnológicos, esta nueva adaptación, pues necesita de unas inversiones, y las inversiones, pues necesitan crédito, y para eso estamos nosotros, para dar ese crédito. Nosotros, a pesar de las dificultades de la crisis, creemos que no hemos reducido nada en nuestra voluntad de dar crédito. Puedes, posiblemente, se analicen un poquito mejor, hay un poquito de más rigor, pero los créditos viables, jamás hemos negado, y sobre todo, sobre todo, en el sector agroalimentario, yo creo que no hemos, de ninguna forma, minimizado nuestra capacidad, y nuestra decisión y nuestra voluntad de dar las ayudas necesarias que necesita el sector. Yo creo que eso es palpable y demostrable en cualquier momento. Un stand muy bien centrado, muy bien preparado, que coincide también con el buen emplazamiento que tiene Cajamar, como entidad en el territorio nacional. Recibíamos hace pocos días las noticias de la incorporación de la Caja de Castellón, de la Caja Rueda de Castellón, como ha pasado con otras muchas, también en el último año. Imagino que tiene que haber sido un año alegre para vosotros, por un trabajo bien hecho y por un avance. Bueno, efectivamente, el momento del sector financiero es muy dinámico, están ocurriendo muchas cosas en poco tiempo, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito también, hay una indicación del Banco de España de conseguir una mayor concentración en el sector, y en esa dinámica, pues bueno, se está viendo muchos movimientos. Nosotros estamos ahí como entidad, digamos, de bandera, porque fue la primera entidad española que consiguió la creación de un SIP autorizado por el Banco de España, que está en pleno funcionamiento, después se han creado otros, bueno, y en este SIP pues hay muchas cajas que han creído en nosotros y del sector, de la zona esta del Levante, pues se han adherido seis cajas, también la Caja Rueda de Baleares y la última, que fue precisamente ayer, tomó el acuerdo con el pleno el Consejo de Estado de la nueva entidad que se incorpora, que es la Caja Rural de Castellón.